ahora chicos bienvenidos un día más el canal yo soy leo y esto es y que el garas en el vídeo de hoy tenemos un vídeo muy esperado por todos vosotros y si no por todos por casi todos que es la vuelta del 106 al canal llevo mucho tiempo queriendo pero no puedo hacerlo pero hemos tenido muchísimo leo muchísimos coches por medio pero ahora veréis cómo está está muy dejado y eso no puede ser hay que echarlo a andar moverlo de vez en cuando cogerlo cuando apetezca y darle vida así que dentro dentro y vamos con el vídeo para así nos encontramos mi bonito 106 que de bonita ya tiene poco como está todo guau el vinilo destrozado que eso es cambiarlo de meteré con la carcha y para que salga todo volando y está el pobre que da quito pero eso llegó a su fin así que vamos a abrirle el capó que veáis un poco por dentro el coche no estaba tan mal las puertas si estaban para cambiarlas y que estaban partidas desde que lo cogí en el interior quitando el sillón del conducto que está en tornillo que está aquí roto y esto tenía un parche quitando eso no estaba tan mal y en general estaba bien yo le cambié el techo se le cambiaron un montón de cosas aunque aún así de tanto tiempo parado tiene la luz caía los parasoles no los tenía bien me faltan cosillas la moqueta no estaba ahí ancla pero bueno todo eso tiene solución vamos a ver cómo está el motor aquí hay que darle un par de veces aquí le faltan sensores por poner aquí está la admisión quita tenía un tubo de gasolina cortado quiero recordar esto podría ser no sé esto es de la mariposa vale aquí hay cosilla a apañar la verdad bueno vamos a ver qué tenemos en el maletero colector 1 colector 2 colector 3 esto de cada uno de qué aquí debería haber uno de saxo uno el original del coche y esto es del 206 que tuvimos que le cambié el motor 206 206 el filtro de aire original y el filtro de aire cónico con el cono de admisión en tipo carbona vale aquí hay cosillas interesantes aquí hay conectores que yo corté en su día y aquí debería tener para poder empalmarlo este motor no es ni un 1600 ni un 1400 esto es un engendro muy raro que hicimos si nos remontamos si nos remontamos a cuando yo utilizaba este coche era un 1400 que estaba destrozado le hicimos un montón de cosas el coche empezó a funcionar bien y cuando lleva bien le paso la ITV los vinilos lo está disfrutando un día que llovió mucho me fui a dar una vuelta con el coche pasé por un río iba muy despacio iba muy 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 despacio le entró un poquito de agua en la admisión y nada una biela reventada y nada así que tuve que cambiarle el motor le montamos un 1608 válvulas dulzas VTS hicimos el swap de aquella manera porque yo necesitaba el coche andando urgente para seguir cogiéndolo entonces conseguí ese motor y fue monta motor creo que no voy a estar escuchando nada aquí creo que es mejor entonces montamos el motor así corriendo tardamos creo que dos días o tres desde que rompí el motor hasta que teníamos el coche andando le montamos el 1608 a la bradunza VTS pero sin cambiar cableado ni centralita vimos que eso había gente que lo hacía entonces dijimos ah esto no irá tan mal se hizo así ¿por qué? porque este coche no iba a llevar ese motor definitivo yo quería hacerle algo mejor entonces fue de salir del paso para poder utilizarlo el coche iba bien no daba ningún problema pero se me rompió el rodamiento lo pedí llegó mal le pedí otro y en ese transcurso de tiempo estuvo un mes parado en ese mes parado cuando ya le cambié el rodamiento y eché el coche a andar nunca volvió a ir bien ya iba andando iba como traqueteando un poco no iba bien del todo entonces ahí empezaron las pruebas ahí fue el comienzo del fin del coche y íbamos andando con él de repente iba bien de repente iba mal se paraba y dijimos ¿por qué no le ponemos la culata del 1400? ¿será buena idea? pues mira el coche iba mejor pero cuando él quería ir mejor todo esto con la centralita original del 1400 y el coche corría en tercera se te ponía quemarruedas corría mucho tiene una compresión brutal tú lo arrancabas me encantaba y el coche cargado de gente subiendo montañas y tú decías ¿cómo puede ir esto tan bien? pues iba muy bien pero de repente hacía se te venía abajo ya no iba y un día empezó a costar la arranca otro día le costaba otro día le costaba hasta que no arrancó nunca más en ese momento ya empezamos a hacerlo carburación dijimos ¿y si lo hacemos carburación? pues empezamos a probar los colectores empezamos a probar los carburadores que teníamos vimos así un poquito le pusimos un regulador de presión de gasolina y ya está ahí se paró tenía el Miata todo y ahí se quedó el coche entonces así nos lo encontramos a día de hoy con el motor abierto bueno abierto con la admisión quitada y todo algunos centímetros más tarde colector de admisión puesto que no es mucho lío son un par de tornillos de 10 y ahora a ver si mantengo el equilibrio ahí estoy ya pone los inyectores voy a ponerlo con el cable así para abajo puesto el acelerador queda tenso ponemos conectores uno ahí por aquí atrás iba otro que no sé por dónde andará mira aquí creo que es este y esto sí aquí iban dos puede ser pues no me acuerdo sí creo que sí por aquí atrás creo que iba uno más y aquí entra el de gasolina que ahora el de gasolina tenemos el lío porque estaba cortado por ahí esto iba aquí a masa que ahora lo pongo y ya aquí nos quedan los sensores que aquí también había lío porque realmente el 106 creo que ya va uno nada más entonces yo iba jugando con estos dos y pues aquí veis tengo para ir conectándolo entonces esto ahora después lo vemos voy a poner la masa aquí voy a poner el colector de admisión una batería y vamos a ir probando algunos centímetros más tarde ya con todo conectado la batería todo le he echado una garrafilla de esas de gasolina y ahora estoy aquí probando y no arranca pero ha hecho el pequeño intento ya ha hecho un flux la batería la batería se la se tiene después de un rato trasteándolo mira así queda el motor falta darle una limpiecilla y eso pero bueno eso es secundario el motorcillo montado por completo le he puesto la rueda de atrás suya falta pues los separadores de dos centímetros que llevaba y adelante las galletas porque con estas llantas el palier sobresale toca en el leoncillo y no van bien las llantas entonces falta eso pero mirad no van a estar toqueteando el coche arranca el ir ya es otro tema tiene una fuga el coche porque este coche llevaba los colectores originales del saxo que van sin catalizador un tramo intermedio original de este coche que llevaba un silencio sin intermedio y atrás llevaba un silencio intermedio sin catalizador y atrás lleva un silencioso de fibra de carbono de CBR600 ¿qué pasa con eso? de que le probé a ponerle un intermedio recto pero es intermedio rectiva con otros colectores entonces la boca no une bien y fuga si intentas andar con él no va bien tiene el problemilla que tenía antes entonces eso habrá que solucionarlo pero ¿veis? así ahora mismo está fino te sales a dar una vueltecita y está fino y ahora al momento empieza y no anda entonces ahora si me busco un cámara os lo enseño al día siguiente después de muchas pruebas esto ha sido lo mejor que se ha podido quedar los dos chips los dos chips los dos sensores de temperatura estos puenteados el filtro cónico puesto en frío va así os vais a reír pero cuando calienta va medio bien ahora hay que arrancarlo como 7 o 8 veces que se ha podido Ya ha calentado un poquito Así que ahora ya se mantiene Suena algo mejor Me he buscado un cámara Para enseñaros un poquito como va Bueno, pues ahora mismo andando así un poquito Podéis ver como va Ahora mismo no va fino Lo he dejado un poquito Todo esto está en frío Ahora, según un poco de temperatura Ahora lo paras y es súper curioso Y ahora va bien Mirad ahora como anda Va respirando, va respirando Y luego corre Me he don't Me he don't ¡Suscríbete al canal! Mira, ya lo parábamos otra vez y vuelve a correr. ¡Súper curioso! ¡Ahora sí! Pues como habéis podido ver, en frío no va. Lo calientas y mirad cómo va. No lo entiendo. Seguiremos haciéndole cosas. Así que por ahora, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. El 106 está vivo de nuevo. Y ya está. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!